Los 6 mejores productos de terapia muscular. Descubre cuál es el mejor para ti. He estado usando el Beurer M49TENS barra EMS Digital durante unas semanas y estoy muy contento con los resultados. Es un dispositivo de corriente de estimulación 3 en 1 para aliviar el dolor y para entrenamiento muscular. El dispositivo es fácil de usar, y los electrodos se adhieren bien a la piel. Estoy impresionado con la función de masaje, que me ha ayudado a relajarme después de un día de trabajo duro. La batería dura mucho tiempo y es fácil de cargar. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo el Beurer M49TENS barra EMS Digital a cualquiera que busque un dispositivo de estimulación para aliviar el dolor y para entrenamiento muscular. He estado buscando una buena pistola de masaje para aliviar los dolores musculares, y encontré la pistola de masaje muscular de Renfo. Esta pistola es increíblemente potente, con hasta 3200 RPM, y es extremadamente silenciosa. Está diseñada para aliviar los dolores musculares, y es muy fácil de usar. La carga tipo C es una gran ventaja, ya que no tengo que preocuparme por cambiar las baterías. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta pistola de masaje a cualquiera que esté buscando aliviar los dolores musculares. He estado usando el Augon 3-in-1 electroestimulador muscular de 24 modos para aliviar el dolor muscular y fortalecer los músculos. Estoy muy satisfecho con el producto. Es muy fácil de usar y los electrodos se adhieren bien a mi piel. Me gusta la variedad de modos disponibles, desde la función tensa hasta el masaje. El diseño patentado de los electrodos también es una ventaja, ya que me permite usar dos canales al mismo tiempo. Estoy muy contento con el producto y lo recomendaría a otros. Recientemente compré el electroestimulador digital Tensems para aliviar el dolor en mi cuello, espalda, abdominal y piernas. Estoy muy contento con el producto. Es fácil de usar y los resultados son excelentes. El dispositivo es muy ligero y portátil, por lo que lo puedo llevar conmigo a cualquier parte. Me gusta que tenga 16 modos de masaje y 2 canales, así como 6 electrodos. Esto me permite personalizar mi experiencia de masaje para obtener los mejores resultados. Estoy muy satisfecho con la calidad y el precio. Recomiendo este producto a cualquiera que busque aliviar el dolor. He estado usando el Augon Electroestimulador Tense de 4 salidas durante un mes y estoy muy contento con los resultados. El equipo es fácil de usar, y los electrodos Premium de 2X2 se adhieren bien a la piel. Me gusta que tenga 24 modos diferentes para ayudar con el dolor y la terapia muscular. Estoy muy satisfecho con la calidad y el precio. Me ha ayudado mucho con el dolor y la terapia muscular. Recomendaría este producto a cualquiera que necesite aliviar el dolor y mejorar la movilidad muscular. He estado usando el ProRelax Tense barra EMS Duo para aliviar mi dolor crónico y me ha resultado muy útil. El aparato es fácil de usar y se siente muy cómodo. Me gusta que tenga dos terapias en un solo aparato, lo que me ahorra tiempo y dinero. La terapia Tense me ha ayudado a aliviar el dolor crónico, y la terapia EMS me ha ayudado a tonificar y fortalecer mis músculos. Estoy muy contento con el producto, y lo recomiendo a cualquiera que esté buscando una terapia natural para el dolor crónico y la musculación. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.